¿Pueden decirme ahí si ya me escuchan y podemos comenzar? Bueno, en este nuevo live gratuito vamos a estar hablando de qué necesitas tú para iniciar en Laravel. Vamos a estar hablando sobre las bases y vamos a estar construyendo una aplicación muy básica, un CRUD, utilizando migraciones, modelos, controladores, vistas y creo que lo más básico de Laravel para poder comenzar con este framework. De igual manera me gustaría saber si tienen dudas sobre esto o de qué framework ustedes vienen o han trabajado, si por ejemplo Rails, Django o simplemente con PHP o de qué tecnología vienen o si ya saben o ya tienen poco de noción sobre el framework Laravel. Bueno, una vez dicho esta breve introducción, vamos a comenzar. Como sabemos, Laravel es el framework actualmente más popular de PHP. Esto lo podemos ver dado que, bueno, si investigamos un poco sobre las vacantes que hay de trabajos, la mayoría te van a pedir Laravel y un poco de Symfony. Pero una de las grandes ventajas de Laravel es que pues está construido en base a los componentes de Symfony, lo cual hace, bueno, un poco mejor, por así decirlo, el framework, ¿no? Otra de las características como dato curioso es que Laravel es uno de los frameworks con más estrellas en GitHub. Esto obviamente no quiere decir que sea el mejor, pero que sí es muy popular. Y dado que todo el background que tiene Laravel con PHP, es decir, todas las librerías, hace que el framework Laravel se enriquezca de todas estas y haga que, bueno, a través de este framework podamos hacer aplicaciones muy, muy grandes, escalables, divertidas, por así decirlo, porque realmente desde mi punto de vista, Laravel hace el desarrollo web con PHP menos, más bonito de manejar que como lo haríamos utilizando simplemente PHP. Sí, muchas personas vienen de CoinNighter y KPHP, pero creo que lo que está razonando el mercado ahorita actualmente es Laravel. Entonces, ¿cómo iniciamos y qué necesitamos para poder dominar este framework? Realmente desde mi punto de vista, lo único que necesitamos saber es cuestiones muy básicas de PHP como los namespace, cómo generar clases, también un poco sobre clases estáticas y lo más esencial, node if, for each, porque al final del día vamos a estar usando estas estructuras de controles, de acceso, los loops dentro de las vistas que básicamente van a ser, se reducen html. Entonces, solo con saber lo básico de PHP, cómo generar la clase, lo que acabo de mencionar, namespaces, creo que ya estás apto para comenzar con el framework PHP, Laravel. De igual manera, a mí me tocó un caso particular de directamente iniciar con Laravel y sobre la marcha ir aprendiendo el lenguaje PHP, que también se puede hacer porque, bueno, Laravel te abstrae mucho, muchas de las cosas que PHP hace difícil, entonces te puede saltar muchas de esas cosas. Para poder iniciar en Laravel, como les comento, no necesitas ser un experto en PHP, simplemente con lo básico. Lo primero que vamos a ver aquí es básicamente cómo está constituida un proyecto de Laravel. En el igual que todos los frameworks, nos encontramos con múltiples carpetas que están subdivididas en, bueno, dependiendo de la responsabilidad. Lo primero que nos encontramos es la carpeta Application, en donde básicamente vamos a manejar un poco sobre la lógica de negocios, es decir, controladores, un poco sobre los modelos, middleware, entre otros archivos. Luego nos encontramos con Bootstrap, que es una carpeta de configuración del servidor, del framework. Como tal, no la vamos a utilizar o modificar. Y luego el apartado de configuración es donde nos vamos a encontrar con todas las configuraciones de las características del framework. Por ejemplo, si vamos a trabajar con mails, aquí vamos a encontrar toda la configuración de los mails, bueno, los puertos, etcétera. Igual, si nosotros integramos alguna otra tecnología externa, por ejemplo, PayPal, nosotros podemos definir un archivo de configuración y utilizarlo, bueno, mandar a llamar directamente con los helpers de Laravel. En otro apartado, otra carpeta muy importante es la de base de datos. Es donde vamos a almacenar las migraciones, los seeders, los factories, que, bueno, básicamente nos van a permitir rellenar información con información ficticia, fake, nuestra base de datos. Y lo más importante aquí, o el punto de entrada inicial de cualquier aplicación Laravel, es la carpeta public, en la cual nos encontramos al archivo index.php, el cual básicamente hace toda la magia. Cargar los controladores, redirigir la ruta, dependiendo, bueno, de las rutas que tengamos definidas, etcétera. Y en el apartado de recursos nos encontramos con la parte del front, por así decirlo. Nos encontramos con las vistas, bueno, en este caso, si nuestra aplicación soporta en muchos idiomas, cuestiones de JavaScript, y si estamos, por ejemplo, utilizando Vue. Y en este caso nos encontramos con CSS. Creo que todo está bien aquí. Ok. La otra parte también más interesante, y creo que con la que todos iniciamos, es el apartado de rutas. En este apartado nos encontramos básicamente con los archivos que vamos a estar trabajando y definiendo las rutas. Creo que la principal es el archivo web.php, en donde vamos a definir las rutas de nuestra aplicación. Por ejemplo, si queremos acceder a diagonal example, diagonal, bueno, diagonal about, etcétera. De igual manera nos encontramos con, bueno, un archivo llamado api.php. Esto es debido a que Laravel como tal viene preparado para trabajar con estos 2 tipos de aplicaciones, aplicaciones web y aplicaciones basadas en API. Entonces, nos viene un archivo con, bueno, directamente con estas rutas. Y, bueno, nos encontramos después con más carpetas, como la storage, en donde básicamente se van a almacenar cuestiones del framework, como por ejemplo, las visas compiladas de nuestros assets, las sesiones de los usuarios, etcétera. Y el apartado de test, donde vamos a trabajar con los test unitarios. Y, pues, la carpeta vendor, en este caso, que sería la carpeta como el node modules, en donde se van a instalar todas las dependencias. Y nos encontramos aquí con una serie de archivos, que algunos son de ejemplos, como por ejemplo este, la configuración del editor, etcétera. El archivo, creo que más importante aquí, que más sobresale es el archivo .em, en donde vamos a ver básicamente a definir las variables de entorno que, permítame un momentito. Nos vamos a definir las variables de entorno, por ejemplo, las conexiones de nuestra base de datos, la configuración, el password, etcétera. Este archivo es muy importante, ya que no se debe de subir a el repositorio. Es por eso que directamente nos crea un archivo llamado .em.example, en donde definimos la estructura inicial del archivo, pero no definimos ninguna información. Bueno, continuando, el archivo también importante sería el server, ya que Laravel viene incluido directamente con un archivo que nos permite directamente levantar un servidor sin tener que definir, por ejemplo, Nginx, Apache, para poder servir a nuestros archivos estáticos. Bueno, continuando entonces, como les decía, creo que la parte más importante para comenzar cualquier aplicación, Laravel, es directamente en el archivo web.php, ya que si, por ejemplo, nosotros ejecutamos el servidor con la línea de comandos Arfisan, y accedemos directamente hacia localhosts8000. Vamos a acceder hacia localhosts8000. Deberíamos ver la página inicial. Entonces, bueno, me comentan en el chat que se ve un poco mal, ¿qué parte se ve mal el código como tal? ¿Puedo hacer más grande la fuente? ¿O qué es lo que se ve un poco pequeño? ¿Me pueden comentar en el chat? Se ve genial. Ok, aquí nos dicen, ¿qué tal es lineware rendimiento? Híjole, creo que yo diría que actualmente no está muy preparado para salir a producción desde mi punto de vista. Jetstream, hablando de Jetstream. Ok, perfecto. Ya se ve mejor. Gracias. Entonces, como les decía, ese es el archivo inicial donde vamos a comenzar a trabajar porque es aquí donde tendremos las rutas. Como hasta acá, al acceder directamente hacia la ruta raíz o hacia localhosts8000, se nos lanza lo que es básicamente la vista welcome. Si inspeccionamos el archivo dentro de la carpeta resources, en la carpeta de las vistas, veremos un archivo llamado welcome.blade.php. Debemos definir la extensión .blade.php porque es el template en giant que Laravel utiliza. En este caso es llamado blade y es llamado blade y lo que hace es básicamente evitarnos escribir el código php, por ejemplo, abrir las etiquetas de php, hacer un eco, etc. Nos permite una forma un poco más elegante de definir ese tipo de estructuras. Bueno, vamos a hacer esto un poco más grande, bueno, entonces, básicamente aquí es donde tenemos que iniciar. Ese es el punto de inicio. Nosotros aquí podemos retornar básicamente una vista, como vamos acá, o directamente un string. Por ejemplo, vamos a definir hola mundo. Al hacer esto, ya directamente podemos ver el resultado. Si vamos al navegador y actualizo, se vería nuestro hola mundo. Entonces, entonces, aquí, bueno, si nosotros nuevamente queremos retornar la vista, simplemente tenemos que llamar al helper. Es un helper, una función llamada view, al cual le pasamos el nombre directamente de la vista. No tenemos que definir aquí la extensión .blade.php. Entonces, en esta vista, nosotros, pues, directamente podemos hacer cualquier cuestión de HTML, por ejemplo, nuevamente un hola mundo. Y todo debería funcionar correctamente, ¿no? Entonces, ya se ve nuestro hola mundo. Otra cosa importante y fundamental, ya que estamos hablando de las pistas y un poco sobre las rutas, es cómo pasamos una variable hacia nuestra vista. Nosotros aquí, bueno, actualmente estamos trabajando a través de un closure, una ruta basada en closure. Podemos trabajar con una ruta basada en controladores, que es lo ideal. Pero en este caso, estamos trabajando a través de esta función. Nosotros aquí, por ejemplo, podemos definir alguna variable. Y lo que debemos hacer aquí para pasarla a la vista, bueno, lo podemos pasar de dos formas. La primera de ellas es utilizando un arreglo. Bueno, sacamos el arreglo y vamos a hacer un arreglo de llave valor, indicándole la llave. Pero creo que la forma más fácil de pasar una variable es utilizando a compact. Compact básicamente nos va a permitir, a través de el nombre de la variable que tengamos definida dentro de la función o dentro de la función del controlador, sería tomar este valor y se la pasaría directamente hacia la vista. ¿Cómo accedemos entonces aquí a esta variable? Realmente muy fácil. Únicamente debemos de sacar los corchetes. Y hacer referencia hacia la variable. En este caso, name. Si yo actualizo, deberíamos ver que, bueno, se está viendo reflejado lo que le estoy pasando a esta variable. Los callbacks se llaman closures. Creo que es un nombre general, closures. Sí, yo lo diría, yo lo llamaría closures. Y no tanto callbacks. Pero creo que es que es igual. O sea, simplemente cambia el nombre. Entonces, bueno, eso sería lo más fácil, ¿no? ¿Cómo trabajamos con las rutas? Nosotros podemos definir diferentes tipos de acceso hacia las rutas. Como sabemos, tenemos diferentes tipos de verbos que nos permiten, bueno, definir diferentes acciones hacia el servidor. La más común y más usada, a mi parecer, lo que vemos principal en el navegador es el verbo get, pero también podemos utilizar el verbo post, el verbo put, para en este caso actualizar un registro, o el verbo delete. En general, el navegador únicamente soporta el verbo get y el verbo post, el cual enviamos a través de un navegador. Y, bueno, entonces, bueno, una vez ya vimos esto, otra cosa que creo que es interesante de Laravel es cómo nosotros a través de Blade podemos básicamente iterar sobre un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a definir products y vamos a hacer esto un arreglo. Vamos a definir esto simplemente con cinco valores. Y lo que estaríamos haciendo aquí es definir a las directivas de Blade, que básicamente se reducen a contenido PHP. Por ejemplo, aquí deberíamos definir el arroba for each, como vamos acá, pasamos aquí el valor. En este caso sería llamado products, que primero que nada tengo que pasarlo de parámetro, por así decirlo. Entonces, aquí será products. Vamos a decir as product. Y en este caso, todas las funciones, bueno, todas las estructuras cíclicas o de condicionales tienen que llevar la entrada inicial, por ejemplo, arroba if, arroba for each, y tienen que terminar con arroba en if, en for each, en while, etcétera. Bueno, en este caso ya me la auto completa. Y lo que estaríamos haciendo aquí, bueno, si queremos básicamente nuevamente imprimir el valor, sería entre las llaves, utilizar product. Y, bueno, en este caso como es solo un arreglo de números, se estaría viendo de esta manera. Si vamos nuevamente al navegador, pues se vería el resultado que estamos esperando. Como les comentaba al inicio de todas esas carpetas, nos encontramos con la carpeta storage, que ya que estamos viendo las cuestiones sobre cuestiones cíclicas y todo esto, algo interesante es que la rabel para poder optimizar y que las cargue más rápido nuestra página, lo que hace es directamente sustituir el contenido llamado blade, de todas las directivas blade, a ese contenido PHP. Esto lo podemos ver directamente dentro de la carpeta storage, si vamos a framework, si vamos a la carpeta views. Y, bueno, en este caso únicamente tengo una vista, entonces por eso únicamente me aparece un archivo. Si yo procedo a expresionar ese archivo, nos encontraremos básicamente con contenido PHP. Vemos acá que estamos definiendo una etiqueta H1, pero estamos directamente abriendo las etiquetas de PHP y estamos haciendo un eco de la variable. Igual aquí, estamos básicamente haciendo un for each, pero como vamos acá, esto realmente, al hacer esto directamente a nuestra vista, creo que no es lo más ideal. Es por eso que, bueno, la variable viene incluido con el blade, lo cual nos hace un poco la vida más fácil. Nosotros aquí, bueno, ya podemos definir cualquier cosa, contenido HTML, podríamos, por ejemplo, definir un div y definir ese contenido en cada uno de los divs. Nuevamente, si actualizo, esto se vería de la siguiente manera. No sé si hasta ese punto tienen alguna duda o algún comentario. Creo que ya se ve mejor. Si me pueden comentar en el chat. Bueno, lo siguiente, nuevamente tomando el tema de las rutas y los controladores, es como les comentaba, en este caso, esta es una ruta basada en un closure. Y esto lo podemos ver si vamos a nuestra terminal. Vamos a hacer un poco más grande esto para ver si se ve mejor. Y, bueno, voy a detener rápidamente el servidor. Como sabemos, este tipo de frameworks como Django, Rails, Laravel, Sinatra, etcétera, viene con una línea de comandos, una utilidad que nos permite ver cuestiones como rutas, ciertos archivos, pero lo más importante, nos permite generar archivos. En este caso, bueno, vamos a ejecutar el comando PHP artisan, root, dos puntos, list, únicamente para ver a todas las rutas que tenemos generadas. Eso lo hago únicamente con el fin de lo siguiente. Nos vemos acá que únicamente tenemos definida la ruta raíz y como vamos acá, nos dice que es una acción del tipo closure. Esta es debido a que, bueno, estamos trabajando con un closure. Lo ideal, como les comentaba, es trabajar en base a controladores. Para generar un controlador o trabajar con controladores en la ruta, es muy fácil. Lo hacemos a través nuevamente de la consola artisan. Al ejecutar el comando artisan, nos encontramos con un comando llamado make, el cual nos permite generar básicamente la estructura básica de cualquier archivo. Por ejemplo, aquí podemos ver todos los subcomandos que tiene make, en el cual nos encontramos el controller, el cual entonces podemos utilizar de la siguiente manera. Pach3 artisan make dos puntos controller. Y usualmente lo que recibe de parámetro es el nombre del archivo, ya sea el controlador o lo que queramos generar. Vamos a generar uno llamado user controller. Esto nos genera el archivo. Y para ver a los controladores, tenemos que subir directamente hacia la carpeta application dentro de HTTP. Y dentro de la carpeta se nos genera controllers. Dentro de esta encontramos a nuestro archivo que acabamos de generar. Ok. Muchas gracias. Si se ve, me recuerda Angular, en parte sí. ¿En qué versiones de PHP estamos trabajando y del framework? Bueno, yo estoy trabajando en la versión 7.4, en la versión de PHP y la versión 8 del framework Laravel. ¿Laravel me hará encariñarme con PHP? Yo diría que sí. Sí, la verdad es que sí. Como comentaba al inicio, creo que trabajar directamente con PHP ya es cosa del pasado, un poco tedioso. Y creo que, bueno, no es la mejor forma. Lo ideal sería básicamente usar algún framework, ¿no? Yo recomendaría Laravel. Ok, el video quedará grabado. Sí va a quedar grabado. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, esto ya nos ha generado directamente ese controlador, el cual es una clase como de corriente que se encuentra en ese namespace. Y, bueno, básicamente está extendiendo la clase controller. Lo que podemos aquí... Ok, permítame tantito. Voy a probar algo. Voy a indicar simplemente si se ve mejor de esta manera. ¿Has integrado Vue en Laravel? Sí, sí lo he integrado. Es muy, muy fácil. Y con esos nuevos plugins, librerías como Inertial, es mucho más fácil. Ok. Entonces, como les comentaba, ya podemos trabajar con un controlador. En el controlador, básicamente vamos a definir métodos que van a ser los encargados de responder a una petición. Por ejemplo, vamos a definir aquí un método, public function, llamado index. Dentro de index, lo que vamos a hacer es básicamente, podemos hacer lo mismo, hacer un return de un string, o directamente hacer un return de una vista. Vamos a hacer un return de la vista welcome. Vamos a guardar. Ok, muchas gracias, se ve mucho mejor. ¿Qué opinión de Lumen? Yo no lo usaría. El mismo creador de Taylor, Odwell, ha dicho que básicamente la gente es psicólogo, o sea, es de psicología, porque la gente piensa que Lumen es más rápido, pero realmente no vale la pena sacrificar un poquito de velocidad por todo lo que contiene las ventajas que tiene el framework Laravel. Él lo ha dicho, entonces, ¿qué tipo de base de datos usa? Bueno, puedes usar múltiples bases de datos. Esto lo podemos ver si vamos al apartado de config. Directamente soporta 4, si no estoy mal. Laravel, soporta, bueno, MySQL. Aquí estoy mal. Es database. Soporta SQLite, MySQL, Postgres y SQL Server directamente. Nos dice, es un error decir que Laravel trabaja una arquitectura MVC. Yo me apoyaría diciendo que sí es un error, porque, de hecho, nuevamente el creador del framework ha dicho que él no puede definir al framework Laravel como un MVC. Entonces, si él lo dice, es por algo, ¿no? Entonces, muchas personas se equivocan por el hecho de que simplemente ven una carpeta llamada controllers, modelos y vistas. Entonces, ya piensan que es modelo vista controlador. Bueno, entonces, aquí como vemos, estamos utilizando hacer un return de la vista welcome, tal como lo estamos haciendo aquí. Pero lo interesante, bueno, voy a recuperar esto para que esté funcionando de la misma manera. Y lo que vamos a hacer ahora es eliminar a Clojure. Y algo que se ha introducido en la versión 8 de Laravel es que tenemos que trabajar usando el nombre de la clase con el operador 4.class. Es decir, para poder yo utilizar a mi controlador, lo que tengo que hacer es básicamente acceder a Application, luego a HTTP, si no estoy mal. Sí, HTTP. Y después tengo que acceder a Controllers. Y al final tengo que acceder a UserController. Lo tengo que importar básicamente. Y para poder definirla aquí, tengo que definir nuevamente a los corchetes, utilizar el nombre de la clase, los cuatro puntos haciendo referencia a class, una coma, e indicando el nombre del método dentro del controlador. En este caso, Index. Es un poco tedioso y confuso, creo, realizar esto, pero es una nueva mejora para seguir los estándares de PHP que se ha introducido únicamente en la versión 8 del framework. Entonces, rápidamente voy a ejecutar el servidor. Voy a venir al navegador. Y si actualizo, vemos que todo sigue funcionando correctamente. Vemos acá que, bueno, lo único que cambió es que ahora estamos haciendo referencia hacia mi ruta utilizando un controlador, el cual definimos aquí. Dice, ¿Para Frontend recomiendas trabajar con Arable o con algún framework como Angular? Pues, con Arable puedes trabajar con cualquier framework Frontend. Creo que el que tiene más apoyo, por así decirlo, sería Vue por ciertas librerías que existen y, bien. Pero realmente puedes utilizar cualquiera. ¿En qué es útil ese lenguaje? Pues, básicamente es un lenguaje de programación basado en el servidor para scripting. Entonces, puedes hacer lo que quieras, automatizar cosas, realizar aplicaciones web, etcétera. Bueno, y una vez ya tenemos esto, ya hemos visto, a mi parecer, lo más básico del Arable. Lo siguiente que creo que deberíamos de aprender es trabajar con, bueno, básicamente nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer o deberíamos hacer para trabajar con una base de datos es venir al archivo de configuración.em, ya que es en ese archivo, como comentaba, en donde vamos a definir toda la configuración de ciertas credenciales que son muy como password, básicamente. O sea, no podemos definir un password que se suba a un repositorio. Entonces, lo tenemos que definir dentro del archivo de environment. Inicialmente viene configurado con la configuración de MySQL, nos da el puerto, nos da el número de la base de datos y directamente acceso con el usuario root. Yo voy a definir esto como taller. Y, bueno, lo que voy a hacer aquí es directamente entrar a mi gestora de MySQL usando esto root-p, entramos y voy a crear una base de datos llamada taller. Nuevamente, por default, Laravel viene incluido con una migración, aquí se llama el server, la cual se encuentra dentro de la siguiente carpeta, se encuentra dentro de Database, Migrations. Aquí nos encontramos con, bueno, son 3 migraciones. La primera, creo, y más importante es la de usuarios, la que nos viene con predefinida y nos genera los siguientes campos. Para nosotros, definir esta migración que representa una tabla en nuestra base de datos una vez ya hemos configurada la conexión. Simplemente tenemos que venir nuevamente a la terminal y ejecutar el comando patchpartisan de v2.migrate. Perdón, patchpartisan migrate. Me confundí de framework. Bueno, como vemos acá, nos da la salida. Y eso quiere decir que ya se han transmitido, ya se han creado las tablas de esas tablas que tenemos en la migración en nuestra base de datos. Patchpartisan. Ahora, nuevamente vamos a ejecutar server. ¿Recomendarías Laravel para hacer todo un proyecto de front y back o solo para uno de ellos? Sí, lo recomendaría. No le veo nada de malo, entonces sí lo recomendaría sin duda. ¿Procedimientos almacenados en la base de datos? Usar el ORM de Laravel. Eso depende, ¿no? Muchas veces el ORM de Laravel no te va a poder dar lo que haría un procedimiento almacenado. Entonces, yo diría que podrías usar ambas. Inclusive, bueno, si no quieres usar procedimientos almacenados, podrías usar lo que es conocido como query builder. ¿Puedes actualizar el code de lumen? Esa parte no entendí. Entonces, bueno, volviendo a esto, una vez ya tenemos a nuestra migración, nuevamente recuerden que si queremos generar un archivo de migración, un archivo de controlador, un archivo de middleware, lo tenemos que hacer a través del comando artisan. A través de artisan, nos encontramos con make. En este caso, podemos generar una migración. Pero nosotros nos estamos apoyando aquí de la migración que ya viene por default. Con esto, con esa migración que ya viene por default, de igual manera, vamos a venir a la carpeta application. Dentro de application, nos encontramos con una carpeta llamada models. Y, bueno, en este nos encontramos a una llamada user. Un modelo, para aquellos que no sepan, básicamente representa a nuestra tabla en la base de datos, por así decirlo. Ese es el ORM. El ORM que utiliza Laravel es llamada Eloquent. Y a través de ella, a través de esta interfaz, vamos a poder hacer consultas, eliminar registros, actualizarlos, y muchas otras cosas. Ya no es necesario poner el proyecto en htdocs. Depende de si estás trabajando en un entorno Windows, deberías usar algo como SAM. Pero si estás desarrollando en Linux, no es necesario. Simplemente ejecutando el comando Arp. Archipartisan server es más que suficiente. Recomendarías usar Homestead. Sí, es una buena opción, aunque creo que ya está un poco desactualizada. En esa nueva versión de Laravel 8, se introdujo también unos cambios que, si no estoy mal, ya vienen predefinidos. Bueno, aquí no está predefinido, pero vienen ya con Docker incluido, por así decirlo. ¿Podrías realizar un tutorial de mercado pago implementando Laravel? Creo que sería un buen taller que podríamos desarrollar en la plataforma. Entonces, una buena idea. Bueno, ¿cómo vas acá? Este es el modelo. Nos encontramos básicamente con esta estructura. Y lo que ahora podemos hacer con esto es básicamente crear archivo, crear registros, eliminarlos, consultarlos. Para eso, entonces, vamos a introducir otra característica de Laravel, que es llamada Tinker. Tinker es una línea de comandos que nos va a permitir ejecutar cualquier comando PHP y cualquier acción de Laravel. Para acceder, simplemente tenemos que ejecutar PHP Artisan Tinker. Y nuevamente, bueno, permítame, ahí sí se ve. Y nuevamente nos ingresa como en una controla. Para poder entonces nosotros usar, no sé, cualquier comando PHP, simplemente tenemos que introducirlo. Pero lo que queremos hacer ahora es introducir a Eloquent. Eloquent, como les comentaba, es básicamente el URM que nos va a permitir trabajar con nuestra base de datos. Dado que nosotros ya tenemos aquí un modelo directamente dentro de la consola de Tinker, podemos hacer uso utilizando el nombre de la clase. En este caso, user. El comando más básico es utilizando los 4 puntos y es llamado all. El cual básicamente nos va a hacer un select todo from la tabla de usuarios y nos va a devolver una colección que es básicamente como un wrapper de un arreglo, básicamente. En este caso, nosotros no tenemos ningún registro todavía, por ende, nos regresa null. Regresando a este tema para ver cómo generar usuarios de manera automática, en este caso, vamos a venir nuevamente a la carpeta de database y nos encontramos con los factories. Y por default encontramos al user factory. Un factory básicamente es una forma de poder definir información ficticia, fake, para poder, pues, testear nuestra aplicación en dado caso. Nosotros aquí no vamos a hacer nada, porque como les comento, esto ya viene predefinido en el framework. Entonces, lo único que vamos a hacer es proceder a generar un elemento a través de ELOP. Bueno, en este caso lo vamos a hacer a través del factory. En este caso, para poder generar un registro a través del factory, nuevamente tenemos que hacer uso del modelo, utilizando a factory y concatenando al método create. Aquí les comenta, ¿ya se tiene planeado actualizar el curso del Arable a 8? Sí, ya se tiene planeado. Está un poco desactualizado y sí se va a actualizar al Arable 8. ¿Podrías dar un correcto uso de comandos request para la validación de este request? Entonces, si nos da tiempo, creo que sí, nos vamos a apurar un poco, vamos a ver cómo validar las peticiones. Simplemente queremos en este caso ver cómo generar un usuario, ¿no? Entonces, a través de factory podemos generar el usuario, como vemos aquí. Y si ahora hacemos nuevamente all, la petición select todo, ya nos devuelve la colección. Con esto, ahora que ya sabemos cómo listar o hacer un select todo, lo que podemos hacer es venir hacia nuestro controlador que generamos anteriormente, que sería el user controller. Y lo que vamos a hacer aquí, primero que nada, es importar a nuestro modelo, que se encuentra dentro de la carpeta application, se encuentra dentro de models y es llamada user. Entonces, lo que aquí haríamos es lo siguiente. Voy a venir rápidamente hacia la vista welcome, en donde quiero listar a todos los usuarios. Esto se encuentra dentro de recursos, views, welcome. Voy a proceder a eliminar todo esto. Y lo que voy a hacer ahora es, de igual manera, eliminar el compact que vemos aquí. Bueno, aquí voy a definir users. Y lo que voy a hacer aquí es básicamente eliminar esto. Y dado que ya sabemos cómo obtener a los registros de todos nuestros usuarios, vamos a hacer una consulta. User, dos puntos all. Guardamos. Y lo que vamos a hacer nuevamente aquí en la vista welcome, bueno, voy a regresar a esto. Es a través del for each, pero en este caso users, as user. Vamos a iterar sobre todos los usuarios. En este caso, si volvemos, vemos que es un objeto del tipo usuario, entonces podemos acceder a las propiedades. Vamos a acceder, por ejemplo, a la propiedad name. Esto lo hacemos de la siguiente manera. User y concatenamos a name. Guardamos. Bueno, aquí voy a salir rápidamente de la consola de Tinker. Y voy a ejecutar server. Vamos a venir aquí, actualizo. Y como vemos acá, únicamente nos aparece este nombre, que sería el nombre, bueno, del objeto que hemos generado anteriormente. Nosotros aquí, nuevamente, rápidamente podemos ingresar a Tinker y poder generar a múltiples usuarios. Por ejemplo, Factory. Creo que hay un comando para generar a múltiples usuarios directamente, pero no lo recuerdo. Entonces, vamos a generar un par de usuarios de esta manera. Y salimos y nuevamente ejecutamos PHP Artisan Server, pues ya deberíamos ver a más registros en nuestro navegador. Aquí nos dice, ¿el ORM de Laravel ya nos protege de SQL Injection? Sí, sí, ya nos protege como tal. ¿Qué opinas de Symfony? La verdad, nunca lo he usado, pero Laravel utiliza muchos componentes de Symfony, entonces, pues yo diría que está bien. ¿Podrías explicar realmente cómo sería la conexión con MongoDB? Bueno, en este caso nunca he utilizado la conexión, pero para eso deberías instalar un plugin de un tercero, que, bueno, creo que sea muy complicado y puedes trabajar directamente. ¿Podrías decir que Laravel Lineware es el futuro del back and front en Laravel? Realmente no lo podría decir. Creo que le falta mucho. Puedes ir directamente al GitHub de Laravel Lineware y ver directamente cuántos issues tiene y tú, a tu criterio, decir si usarlo o no. Por tanto, por tantos detalles que tiene este framework, ¿no? Pero sí nos ayuda en pequeñas aplicaciones, pero en grandes, a mi opinión, no. ¿Estudias en la UP? Sí, sí, estudié en la UP. Bueno. Y, bueno, ya tenemos entonces la iteración. Lo siguiente que podríamos hacer aquí con Eloquent, bueno, es básicamente cualquier acción. Por ejemplo, nuevamente vamos a ingresar a Tinker. Y a través de User podemos, por ejemplo, ejecutar acciones muy recurrentes como, por ejemplo, Count, bueno, eliminar registros, etc. Nuevamente vamos a acceder hacia, en este caso, todos los elementos a través de All. Y lo que quiero que veamos acá es que, en este caso, tenemos al objeto Collection, dentro del cual nosotros, por ejemplo, podemos concatenar al where y decir, por ejemplo, allí, quiero que el id sea igual a 9. Entonces, esto lo que hace es básicamente devolverme una nueva colección, pero filtrando, pero filtrando básicamente los registros. Brevemente, React o Laravel y por qué es, son dos tecnologías de front-end y back-end, creo que no se pueden comparar, las puedes usar juntas. Entonces, nos dice, ¿con el ORM de Laravel se podrá hacer consultas complejas? No. Hay ciertas ocasiones en las que la consulta es demasiado compleja, que creo que conviene realizar un procedimiento almacenado, utilizar lo que es conocido como Query Builder, que es una especie un poco más de código para realizar una consulta. Vamos a ver un ejemplo directamente dentro de la documentación. Vamos a buscar aquí Query Builder. Query Builder. Una forma de realizar, obtener queries, pero de una forma un poco más, no tan fancy de Eloquent, ¿no? Entonces, con Query Builder sí podemos hacer consultas más complejas y con Eloquent no. Aquí nos dice, Buenas noches, disculpa, ¿qué me tienen que invitación recomendar para las contraseñas? Por ejemplo, ¿tienen usos, unos proyectos que tengan unificada? Gracias. Híjole, te quedaría mal ahí, no sé cuál es el protocolo, perdón, la más segura. Así que, bueno, en esos casos, por ejemplo, en Laravel, pues ya te dan eso por hecho. Ojo, lo que mencionas es que Lineware no está listo para grandes aplicaciones. Laravel, por otro lado, es muy estable y permite escalar sin problemas. Sí, yo diría que Laravel sí, sin duda puede escalar, pero Lineware es una librería un poco nueva que, como les comento, si van directamente al GitHub e inspeccionan un poco la lista de issues, verán que son muchos. Entonces ya es a criterio de uno decidir si es fiable utilizarla o de pleno no. Se puede o existe algo similar a Hibernet de Java para Laravel. Hibernet, si no estoy mal, es el ORM, ¿verdad? Para Java. Sí hay otro ORM, se llama Doctrine, si no estoy mal. Y sí, pues, dice, me interesa aprender Laravel por un juego llamado Ozu Level Rack. Sí, realmente este framework está creciendo mucho. Uno de los aspectos que a mí más me gustan es simplemente ver la documentación. Es demasiada clara, tiene demasiados ejemplos, es muy minimalista, va al grano. Entonces, es un framework bastante poderoso. Bueno, muchas gracias ahí por Daniel por el cifrado. Entonces, bueno, aquí como les comento, ya básicamente podemos hacer cualquier acción con la colección. Podemos filtrar archivos, filtrar registros. Por ejemplo, aquí old podemos concatenar al método first para que nos devuelva al primer elemento, etc. A través entonces de collection es que podemos realizar muchas de estas acciones. Nuevamente dentro de la documentación podemos ver aquí a la clase collection, que básicamente actúa como un wrapper de un arreglo, pero le da ciertas características, ¿no? Aquí nos encontramos con todos los métodos que podemos utilizar. Podemos hacer un short, podemos hacer un plug para obtener únicamente ciertas columnas, etc. Bueno, ya para, ¿cómo ejecutas una consulta con inner? En Eloquent, simplemente, bueno, primero deberías definir la relación en el modelo. Y, por ejemplo, hacer un user, bueno, sería más bien utilizar al objeto user, por ejemplo, user first. Y en base a ese usuario, por ejemplo, no se detiene muchos proyectos, hacer un inner, entonces deberías hacer esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo poder registrar un usuario desde un formulario. Y, en dado de eso, vamos a también trabajar con las validaciones. Ya como parte final de este taller. Entonces, voy a ahorrar esto. Ok. Y lo que podemos hacer aquí es, básicamente, vamos a definir un formulario. Y lo que deberemos hacer aquí para poder generar a un usuario, primero que nada, es definir el tipo de acción. En este caso, la acción no la hemos definido. La acción sería, básicamente, el método del controlador, no se va a ejecutar nuestro código. Acá hay otra duda bastante interesante de Oscar. Nos dice, ¿qué tan complicado es hacer un login sin JetSwing en Laravel? Algún consejo, soy nuevo en esto. Es muy fácil, en versiones anteriores de Laravel, ya venía directamente incluido el login. Pero, luego, lo quitaron. Entonces, Laravel UI. Laravel UI es el paquete más ligero, por así decirlo, que nos permite realizar un login. Entonces, con este paquete, simplemente lo integras, corres el comando de, el comando S, Apache Partizan UI Bootstrap, si quieres agregar Bootstrap o directamente solo con el flag de Authentication para que te genere el login, olvide password, registro, etcétera. Creo que ahí se ve un poco mejor, si me pueden indicar. Dice, Laravel tiene un paquete de mercado pago, si es así, ¿cuál? Creo que sí tiene, no sabía decirte cuál, pero sí tiene. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es, básicamente, definir una nueva acción dentro de nuestro archivo web.php. Voy a copiar esto rápidamente y lo voy a definir aquí. Lo que aquí vamos a hacer es, básicamente, index. Vamos a definir un método llamado store. Y, dado que vamos a enviar un formulario, vamos a hacerlo a través del verbo post. Entonces, aquí vamos a eliminar esto. Vamos a definir post. Aquí vamos a definir como users. Y sería, básicamente, todo. Vamos a venir rápidamente a nuestro controlador. Y vamos a proceder a definir a este método. Nuevamente, aquí sería public. Store. Entonces, acá hay algo muy interesante. Y es que, para poder trabajar con las peticiones que vienen del navegador, lo hacemos a través del objeto request. Para esto, lo que podemos hacer es utilizar una de las características un poco más avanzadas e interesantes del framework Laravel. Y es llamado inyección de dependencias, que básicamente nos permite desacoplar la generación de un objeto dentro de, por ejemplo, el método store. Y inyectarlo directamente en su parámetro. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que el método store va a recibir un parámetro del tipo request. Entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar por la generación de este objeto. Eso se ve mucho cuando también, por ejemplo, queremos definir la acción show para mostrar a nuestro usuario. Podemos pasarle aquí el ID en la ruta o directamente el usuario como tal. Entonces, aquí tenemos esto. Aquí en acciones ya podemos definir a la acción, bueno, en este caso, a esta acción. Y algo interesante que podemos hacer también con las rutas es nombrar a la ruta. Por ejemplo, vamos a nombrarla como users.store. Voy a guardar esto. Y lo que aquí estaremos haciendo en el HTML, vamos a incluir nuevamente la sintaxis de dobles llaves. Y vamos a utilizar un helper llamado root, el cual nos permite básicamente hacer referencia hacia una ruta. La cual nombramos como user.store, si no estoy mal. Ajá, users.store. Si yo voy al navegador, creo que está correcto en el servidor. No, tengo un error aquí. Entonces, permítanme ejecutar rápidamente el servidor. Si yo voy al servidor, actualizo. Y le doy a inspección al elemento. Quiero ver nada más a mi formulario. Deberíamos ver que directamente está haciendo referencia a toda la ruta. Sin nosotros tener que indicarle básicamente hacia dónde. Únicamente haciendo referencia hacia la ruta nombrada. Entonces, aquí ahora nosotros ya podemos definir, por ejemplo, un input de tipo text. Y vamos a definir a un botón del tipo que diga enviar y que sea del tipo submit. Y, bueno, en este caso, más importante, debemos definir el método. Vamos a colexar. Todo se ve bien. Y algo que vamos a hacer aquí que es muy útil, una forma de debuggear las peticiones o básicamente cualquier flujo de trabajo que estemos realizando en Laravel y queramos ver por qué no está funcionando o qué está pasando. Es básicamente utilizar un helper llamado TD. Que lo que hace es que han trabajado con PHP, es hacer un bar-dumped y un DAI. Es decir, termina la ejecución del servidor y nos muestra en HTML, básicamente el contenido. Y lo que hace DD es utilizar a estas dos. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Utilizar request llamando al método all, el cual nos va a devolver todo lo que se está enviando desde el formulario. Entonces, si ahora nuevamente actualizo, por ejemplo, aquí mandamos código facilito y le damos en enviar. Entonces, encontramos en efecto con el error 419. El error 419 es Laravel Blade, permítame un ratito, template, ok. Arroba CSFR. Este es básicamente una protección a lo que es un ataque llamado CSFR, que es Cross Site Request y algo así. No me hace el nombre correctamente, pero básicamente nos permite validar que la petición que se está haciendo desde el formulario venga del sitio web y no desde otro sitio. Con eso se evita, básicamente, poder realizar un ataque. Y en Laravel, para poder validar esto, vemos acá que en formulario no tiene absolutamente nada. Únicamente tenemos que hacer referencia hacia el helper, bueno, la directiva llamada arroba CSRF. Eso es lo que hace, básicamente, será definirnos un token. Si actualizamos, deberíamos ver acá que tenemos un nuevo input del tipo hidden y básicamente tiene este valor. Con esto, Laravel ya sabe o valida que la petición está viniendo de ese navegador, básicamente, de la misma aplicación. Si ahora, entonces, nuevamente podemos, lo mismo, código facilito y damos en enviar, deberemos ver la siguiente salida. Esta salida, básicamente, es lo que estamos enviando aquí. Pero, nuevamente, aquí tengo un error, ya que este input debe tener un name. Por ejemplo, vamos a nombrarlo como name. Vamos a acceder nuevamente a esto. Yo digo, facilito. Y ahora sí, lo enviamos de esta manera. Estaremos viendo, básicamente, el valor, ¿no? Con esto, entonces, nosotros aquí podríamos generar un formulario con múltiples campos que reciban, por ejemplo, el nombre, el password o lo que necesitemos. Y únicamente generar al objeto aquí. Aquí nos dice, ¿algún tutorial para configurar el proyecto Laravel con Valet en Mac? No. Por el momento, no. Pero sería interesante hacerlo, ya que tenemos una Mac y tenemos, básicamente, el framework Laravel. No sé si hasta este punto tienen alguna duda o qué les ha parecido si nunca han trabajado con el framework Laravel. Si les parece muy malo, les parece bueno. Si vienen de Rails, probablemente les parezca que es muy complicado porque se hace todo manual. Entonces, bueno. Y, bueno, para nosotros crear a un objeto, ya, por ejemplo, pasándole toda la información que necesitemos a partir de la request, lo que podemos hacer es, básicamente, nuevamente utilizar al objeto user, pero mandando a llamar al método create, el cual recibe un arreglo con toda la configuración. Por ejemplo, aquí recibiría el name. Vamos a darle algo con Fernando. Y, bueno, básicamente aquí nos da los errores porque tenemos que pasarle todos los parámetros, como, por ejemplo, el email y luego la contraseña, etcétera. Aquí, nuevamente, podemos definir, por ejemplo, email. Pero, nuevamente, nos va a dar ahora un error porque nos dice que nos falta el campo password. Entonces, bueno, esa sería la forma de poder crear un objeto a través de una petición. Porque, si recuerdas, lo que aquí nos está devolviendo al final del día es, básicamente, un arreglo que contiene la información. En este caso, únicamente el nombre. Y lo que estaríamos haciendo aquí, entonces, o podríamos hacer, sería un user create. Y le pasaríamos, básicamente, request all. Algo bastante sencillo. Lo que nos comentaba aquí, anteriormente, que quería llegar a tocar el tema, es cómo validar una petición. Hay varias formas, pero, personalmente, me gusta validarlas desde lo que es llamado un form request. Un form request, básicamente, es una clase que nos permite, a través de un arreglo, definir las reglas de validación que queremos aplicarle a la petición. Para esto, nuevamente, nos vamos a apoyar de Artisan, el cual tiene el comando make. Y, en este caso, se llama request, si no estoy mal. Ajá. Request. Entonces, vamos a hacer patch partition, make dos puntos request, user request. Si vienen de frameworks como Django o, en este caso, RAIDs, notarán que las validaciones se hacen como tal en el modelo, en el modelo, en este caso, user. Pero, en Laravel, como tal, se hacen directamente delegando esto hacia otro archivo. Esto, si vamos directamente a la carpeta HTTP, encontraremos a la carpeta request y, dentro, encontraremos a el archivo llamado user request, el cual está extendiendo de form request. Este, únicamente, contiene dos métodos, uno llamado authorize, que, por default, está en false. En este caso, lo vamos a cambiar de true. Esto es únicamente para validar si el usuario tiene permisos para poder realizar esa acción. Pero, esto lo podemos hacer con los gates o las políticas. Entonces, en esta ocasión, lo vamos a dejar como true. Y, básicamente, en el apartado de rules es donde vamos a definir los campos. En este caso, por ejemplo, name. Y las reglas de validación que queramos aplicar. Estas reglas de validación, bueno, ya están predefinidas y nosotros también podemos definir las propias, las customizadas. Rules get started. Permítanme. Aquí está. Validación. Básicamente, aquí nos encontramos con todas las reglas de validación que tenemos predefinidas. Por ejemplo, required. Únicamente, tenemos que definir el nombre. Por ejemplo, required. De esta manera. Y, nuevamente, dado que esta clase está heredando de form request y la clase form request hereda de request, por ende, podemos utilizar a la clase user request como un request. Es decir, como estamos trabajando con programación orientada a objetos, estamos básicamente heredando. Entonces, podemos utilizar a la clase request, dado que esta estará heredando a su vez de form request. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, bueno, primero que nada sería venir a este apartado y voy a proceder a copiar el path, el namespace. Voy a venir al controlador, vamos a hacer un use, definir esto. Y, bueno, en este caso es llamado user request. Entonces, vamos a definir esto. User request. Dice, vengo de netcore, no me gusta para nada Laravel. Es entendible, no a todos les gusta. Ok, entonces, ya una vez teniendo aquí al request, dice, ok, una duda, dice. Es una idea práctica, es una buena práctica crear en el modelo funciones estáticas para hacer llamadas en el controller como lo de create, shout, lead. Si es una mala práctica, una práctica, todo depende, ¿no? Bueno, hay un concepto que es conocido como FAT model, skinny controller, si no estoy mal, en donde básicamente este concepto habla de que un controlador o un método de un controlador de una acción únicamente debe recibir una petición y devolver una respuesta. Realmente creo que es una mala práctica definir lógica de negocios aquí como tal en el controlador. Para eso sería mejor definirla dentro del modelo. Y, sí, así como es como dices tal cual, David, sí, es una práctica definir los métodos para crear tal vez o para hacer otras acciones dentro del modelo y no dentro del controlador. No necesariamente tienen que ser estáticas porque si estás trabajando con un modelo en especial, por ejemplo, el usuario con ID1, puedes mandar a llamarlas directamente y no necesariamente de forma estática. Bueno, continuando acá, entonces lo único que tenemos que hacer aquí, ok, otra pregunta. ¿Siempre se debe utilizar SRF token para los formularios? Sí, pero si quieres se puede, aquí en el middleware llamado, no lo encuentro, aquí está, verifies SRF token, puedes hacer una excepción únicamente definiendo aquí las rutas en donde no quieras aplicar esta verificación, las puedes agregar dentro de este arreglo. Pero realmente yo diría que no afecta nada simplemente poner a la directiva ya que la rave se hace cargo de todo. Entonces, continuando en lo que surgen más preguntas, ya que ya tenemos importado aquí a nuestro user request, simplemente podemos copiarlo y definirla de esta manera. User request. Entonces, nuevamente voy a venir a la documentación, ya que hay algo que no me acuerdo, vamos a venir a blade y si no estoy mal, tenemos a una directiva llamada error. Ajá, no, permítanme, validación error, sí, aquí tenemos una clave, sí, error, error título, ok, voy a copiar esto, voy a venir aquí a welcome.blade y debajo de esto voy a definir, en este caso name, y aquí voy a definir message, vamos a definir esto así. Ok, y vamos a ver lo que sucede, entonces voy a venir nuevamente a mi navegador, voy a acceder hacia la ruta raíz, primero ejecutando el servidor, obviamente, entonces accedo a esto, vamos a cargar. Y si yo le doy enviar, directamente nos aparece el campo field, el campo name, es requerido, ¿no? Lo que está pasando aquí es básicamente que la petición se está enviando y lo que está haciendo el request es obteniendo la petición y en este caso está aplicando las reglas que nosotros aquí le indicamos. La regla más básica que nosotros le indicamos es que el campo name sea requerido, en dado caso este no venga requerido, se hace una petición de vuelta hacia atrás, por así decirlo, hacia la petición anterior, pero se envían variables que esto en este caso lo hace la rabel directamente y a través de la directiva error nosotros podemos decir como un if, si hay un error de, en este caso, el nombre name de algún input de la request name, lo que quiero que me hagas es que me imprimas el mensaje, entonces, por ende, aquí nosotros al ejecutar esto y enviarlo sin ningún parámetro, se nos está devolviendo la petición y se nos está indicando este valor. Si por otra cuestión nosotros enviamos un parámetro, deberíamos ver el resultado que en este caso únicamente es hacer un DD. Esto porque ya ha pasado la verificación de la petición. Hasta este punto, ¿qué les ha parecido la rabel? ¿Les ha gustado? ¿Lo ven muy complicado? ¿O qué tal? Creo que como introducción fue un poco rápido, pero vimos muchas cosas que son muy básicas de saber. Entonces, aprendimos a cómo definir rutas, aprendimos a cómo definir, bueno, trabajar un poco con Blades. Cómo iterar sobre un arreglo o una colección de objetos, cómo enviar un formulario. Vemos rutas nombradas y algo bastante interesante es que vimos también el uso de una form request. No sé si ahorita en el chat de las personas que siguen activas tienen alguna duda sobre el framework en general que podamos responder ahorita. No importa si es básico o algo avanzado, veremos si podemos responderla. Sería un buen momento para hacerles preguntas. No sin antes agregar un poco de publicidad. Bueno, acá en la plataforma de código facilito tenemos el curso, yo diría indispensable. Es el curso profesional de PHP que nos da básicamente un overview general de todo lenguaje. Y a mi parecer sería un buen punto de entrada para comenzar antes de tomar el curso profesional de Laravel. De igual forma, dentro de la plataforma creo que tenemos bastante contenido en general del framework. Tenemos cómo poder generar servicios web, una API, cómo generar una tienda de línea. Y tenemos muchas integraciones con esas librerías que han salido o han surgido como Inertial o como Lineware. Entonces, tenemos bastante contenido en la plataforma. Vamos a ver unas cuantas preguntas. Nos dice... ¿Qué operas empiezo? Creo que es un fringo muy fácil de aprender. Entonces, ahí está una gran ventaja. Lo veo algo confuso, pero ya se hará leer un poco sobre él. Si eres nuevo, sí, se hace un poco confuso. Ya que quisimos abarcar un poco, bastante de temas un poquito avanzados. Entonces, sí se puede hacer algo confuso. Aproximadamente, ¿cuándo sería la actualización del curso de Laravel a la versión 8? No podría darte una fecha exacta, pero yo diría que la próxima semana ya empezaríamos a trabajar en la actualización. Creo que ahorita vamos a hacer el curso profesional más completo dentro de la plataforma. Vamos a hablar básicamente de toda la documentación a nivel a fondo. Vamos a hacer un curso de más de 100 videos. Entonces, estén al pendiente. Y me gusta mucho eso de los paquetes. Sí, dice... Se parece... Se parece usar Node con TypeScript. Luce atractivo. Sí, se luce bastante bien. Dice... Si te gusta mucho, simplifica el desarrollo y te puedes concentrar en otras cosas más urgentes. Así es. Bueno, básicamente, cuando usas un framework, te delega muchas de las acciones que harías manualmente. Y creo que Laravel hace muchas de esas cosas muy bien. Nos permite validar, por ejemplo, integrar ciertos paquetes como Jetstream o Laravel UI para agregar un login muy rápido. Y muchos de los paquetes que ya existen, ¿no? Simplemente como dar un overview aquí de los paquetes que tenemos a disposición de los creadores de Laravel. Tenemos aquí a los paquetes, por ejemplo, Passport, que nos permite generar un servidor de OAuth. Socialite. Bueno, Socialite básicamente para integrar lo mismo de OAuth. Por ejemplo, un login con Google. Tenemos aquí, ¿dónde está Crashier? Crashier nos permite de una forma muy fácil generar corvos recurrentes a través de Stripe. Entonces, hay muchos paquetes y muy buen soporte para el framework. Dice, ¿cómo se hace para el put y delete? Bueno, sería básicamente igual. Sería básicamente igual, pero simplemente definiendo aquí, bueno, el verbo put y delete. Y nuevamente voy a revisar aquí porque, como les comentaba, bueno, los navegadores únicamente soportan dos verbos, que son el verbo get y el verbo post. Entonces, para indicarle a Laravel que vamos a utilizar otro verbo, lo que tenemos que hacer es definir aquí a la directiva method, permítame, de esta manera. Entonces, lo que haríamos aquí para indicarle que vamos a trabajar con, por ejemplo, el método put, lo primero que haríamos sería definir aquí el verbo en el archivo web. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, dentro del formulario, definir la directiva method o el nombre del método. Y sería básicamente todo. De igual forma, hacer esto con delete y, bueno, en este caso put. Permítame un minutito. Lengware era, me equivoqué, Lengware, ok. Que nos dice, las validaciones del form solo lo haces de la forma nativa del Arabello o aplicas validaciones más complejas. Se pueden aplicar más validaciones más complejas. Puedes extender de la clase, bueno, de la, es una clase, no recuerdo el nombre ahorita exactamente. Se llama validation factory, creo. Pero puedes heredar de esa y generar tus propias validaciones. Entonces, ya sería básicamente realizar lo que necesites. Pero sí, te pueden realizar validaciones más complejas. Estoy explicando muy bien las buenas prácticas, un poco lo que lo hacen. Como, por favor, pues, ok. Me alegra leer eso. Claro, vale, es hermoso y mágico. Sí, esperamos en un par de años pueda ser una competencia como frameworks, como Rails. Creo que ya vamos, se va a por buen camino. Con esas librerías como Lengware, Inertial y otras más. Entonces, yo creo que en un par de años sería un buen competidor para estos frameworks ya un poco más antiguos. Veo que ya no hay muchas más preguntas. Vamos a dar unos cuantos minutos más, simplemente para ver si hay alguna otra pregunta, sugerencia o algo de algún tema que necesiten saber. Y si no, iremos concluyendo con el live. Les agradezco a las 163 personas que siguen aquí conectadas por su tiempo. Y si les parece, dependiendo, no sé qué les parece, si podríamos hacer una segunda parte. Pero hablando ya de temas un poco más complejos como middlewares, jobs, comandos. Ok. Dice, view o react para integrar y aprender. Es una cuestión muy difícil de decidir. Yo me iría por react, por, no sé, tal vez la demanda laboral, tal vez porque es más viejo y contiene, no sé, tiene más soporte. Pero esa es una opinión personal. ¿Cómo se puede juntar Ajax con Laravel? Bueno, simplemente definiendo, por ejemplo, en la carpeta public, definiendo aquí en public una carpeta JavaScript, en donde definiría su JavaScript. Y usualmente lo que se hace aquí en el archivo welcome es, bueno, definir la estructura básica de HTML. En el apartado de head definiríamos aquí el apartado de assets. Bueno, en ese caso sería al final de body. Y definiríamos script, en donde en el src haríamos referencia, nuevamente definiríamos la síntaxi de dobles llaves. Y utilizaríamos a, en este caso, helper asset, en el cual hace referencia directamente hacia la carpeta public. Entonces, definiríamos aquí, por ejemplo, ds. Y aquí definiríamos, por ejemplo, script.javascript. ¿No? Y aquí, bueno, vamos a generarlo rápido, simplemente para ver el ejemplo. Rápidamente vamos a generar JavaScript. Y vamos a generar un script.javascript. Vamos a hacer un console.log de hola. Y vamos a ver si esto funciona directamente. Si no tengo ningún error. Vamos a hacer esto y vamos acá que me aparece el hola. Entonces, ya directamente desde este script, pues, puedes hacer referencia a lo que necesites aquí de tu vista. Y, pues, a realizar lo que necesites. ¿Y será Jetstream? ¿Cómo, pues, sería súper la segunda parte? Ok, muchas gracias por su feedback. Probablemente, entonces, estemos preparando una segunda parte con temas un poco más avanzados. Y, bueno, nuevamente les agradezco a todas las personas que estuvieron en el live atentos y participando. Me dio mucho gusto estar en esta clase en vivo. Y nos estaremos viendo, sintonizando en otra ocasión. Nos vemos.